Beatriz Camacho, una mujer muy solicitada, felicitaciones en primera instancia, un desfile muy alegre, muy relajado y con esa elegancia y sofisticación que te caracterizan, felicitaciones. No, gracias, yo estoy muy emocionada, nada puede cambiar el momento de una pasarela en vivo, estoy feliz de volverlos a abrazar, de volver a sentir la energía de la gente y vibrar con todas las personas que llegaron a acompañarnos en esta flor de sal. Flor de sal, la colección que presentaste, además siempre con ese caribe, con esa esencia, con resaltar la mujer y con los colores que, te digo, personalmente me fascinan porque transmiten una tranquilidad impresionante. Sí, son los colores del arco iris, yo creo que esta colección es la primera que podemos ver como el amanecer y también como el despertar, el amanecer y además de eso, el arco iris que sale al fin de la tormenta. Esto es como que ya empezamos una nueva vida, estamos todos llenos de positivismo, energía y a volver a empezar nuestras vidas con la cotidianidad de siempre. Beatriz, te digo, estamos en Medellín pero me transportaste y sé que a los que vieron la colección también, a la costa, al pla playa, no solo con las prendas sino con la música también. Pues sí, es, llevo el mar en mi ADN, es mi sangre y no se puede ocultar, o sea, lo que uno es no se puede ocultar, uno va como tal vez mostrándolo de diferentes maneras en el momento en que te viene alguna inspiración, es como... Es como... es como si te hicieran un clic y se te prende algo, pero eso viene de adentro. Sale la esencia. El gente siempre viene de adentro y eso no lo podemos olvidar, eso no lo podemos obviar, somos lo que somos y eso mostramos. Una poesía de naturaleza porque siempre plasmas también esto que tiene que ver con hojas, con botánica en tus prendas y en tus colecciones, ¿es tu esencia? Sí, yo digo que nosotros recitamos una poesía de la naturaleza en cada colección y cada poesía es diferente porque siempre nos inspira momentos y situaciones diferentes, pero siempre pensando en la naturaleza. Beatriz, muchas gracias, felicitaciones y además es motivo de orgullo también esta pasarela donde estuviste acompañado de grandes amigos midiendo cada detalle para que saliera lo mejor posible. Emocionante, emocionante este matrimonio que tuvimos, o sea, es que han pasado muchísimas cosas y no podemos tampoco olvidar lo importante que ha sido la tecnología en este momento en que nos hemos separado, en este momento en que cada uno vivió un espacio muy interior y yo pensé, no, es el momento de abrazar y de mostrar que también un teléfono puede ser el objeto de deseo de una colección y este es el B21 que es el objeto de deseo de flor de sal. Yo creo que no hay ninguna mujer que pueda prescindir del B21, yo creo. Y a través de la virtualidad también, que en esta época se ha amplificado. El teléfono es lo que nos hace recordar, ahí podemos guardar recuerdos, momentos, o sea, es un tesoro, aquí atesoramos nuestra propia vida. Y atesoras también todos los recuerdos que tendrás esta noche porque definitivamente una de las mejores, gracias Beatriz. Aquí estamos desde el backstage dándoles todos los detalles de esta colección que además era de las más esperadas de Colombia Moda, Colombia Tex. Dios, gracias, adiós.